Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a colocar el termistor. Aquí tengo la base caliente por la parte de abajo, aquí tengo el termistor que ya hemos montado y lo que haremos será ponerlo aquí en la parte central con la cabeza del termistor entrando por este agujero de aquí y luego lo pegamos todo, lo dejamos fijado a la base usando cinta Captom. Ya está colocado, le he puesto cinta Captom para dejarlo fijado y que no se caiga y que se quede ahí perfectamente colocado. Y ahora ya podemos poner la base en la prusa y empezar a atornillarlo todo y si Dios quiere y funciona todo bien pues ya lo podemos dejar de manera definitiva. Por la parte superior asoma levemente el termistor porque luego aquí pondremos otra superficie de forma que quede en contacto con el termistor. Ya tengo la base puesta y esperemos que ya sea la última, que no haya que cambiarla más. Y tengo todo el cableado realizado. El cableado del termistor, el termistor me viene por estos dos cables de aquí, los he puesto a la clema y de aquí he sacado este cable azul, el que he utilizado antes en el tutorial anterior para las pruebas, que va directamente aquí. Lo importante del cableado es que una vez que lo tienes hecho, comprobéis que se puede mover la base sin que haya tirones ni problemas. Y aquí el cable azul no lo he fijado porque se me ha quedado un pelín corto, la verdad, y me da pereza ahora volverla a poner los terminales. Pero bueno, no veo excesivo problema. Aparte que normalmente la base no sigue siempre todo el recorrido, ¿no? Entonces bueno, así ya ha quedado ya más o menos bien. Ya está listo. En la parte superior de aquí, el termistor sobresale un pelín por arriba. Le pondremos un poquito luego de cinta a Capton porque las primeras pruebas de impresión las haremos así, tal cual. Sobre esta base poniéndole Capton y sobre ello haremos las impresiones. Y luego ya le pondremos el espejo y os comentaré más sobre por qué se pone el espejo, el cristal, etc. Pues ahora ya lo que nos queda para dejarlo todo listo para las pruebas es configurarlo. Vamos a configurar el termistor. Para ello, abrimos el entorno de Arduino y cargamos el Sprinter superestable. Nos vamos a la pestaña Configuration.h y nos vamos aquí donde pone Define Termistor Bed. Y fijaros que ahora tengo aquí el 1. El 1. Que el 1 se corresponde con un termistor de 100K. Pero es que el termistor que yo le he puesto en R2 Reloaded es de este tipo. Es de 200K. Por eso las lecturas de la temperatura salían erróneas. No se correspondían con la realidad. Así que ahora lo configuramos. Le ponemos el 2. Poned vosotros el termistor que tengáis. Es muy importante que pongáis el correcto. Y lo descargamos. Seleccionamos el puerto serie. Yo lo tengo aquí en el 1. Y lo descargamos. Pues ya lo tenemos listo. Ya tenemos el cableado. Ya lo tenemos todo preparado. Para realizar las pruebas. Esto lo haremos en el próximo tutorial. Y una vez que hagamos las pruebas. Y ya todo nos funcione. Ya podremos poner las tuercas de abajo. Para fijar la base. Y dejarlo ya todo listo. Para nivelarlo. Y para pasar a la construcción del extrusor. Y para pasar a la construcción del extrusor. Y para pasar a la construcción del extrusor. Y para pasar a la construcción del extrusor.